actualmente la inseguridad en el estado es un tema que se debe poner mucha atención por lo que se debe hacer estrategias para frenar la ola de violencia con la que se vive día a día es por ello que atender los homicidios dolosos también la trata de personas y violencia familiar son temas que deben erradicarse además de impulsar la prevención del delito que es una de las instrucciones que ha dado la gobernadora mara lezama espinoza el titular de la secretaría de seguridad pública el contraadminante rubén oryarbide pedrero señaló que ya se trabajan las estrategias para minimizar los delitos señaló que han estado en constante comunicación con la gobernadora del estado mara lezama para cortar de raíz todos los indicios de violencia y sabemos que tenemos que trabajar duro con lo que respecta a tratas de lo que es violencia familiar en materia de prevención del delito que es la instrucción que tenemos de nuestra gobernadora de atacar directamente las raíces del problema porque de ahí es algo es algo son problemas que surgieron desde años pasados y tenemos que ahorita ir a marchas forzadas con esa con esa estrategia con ahorita la presentación que hizo nuestra gobernadora del pacto de bienestar precisamente para en materia de seguridad que es el eje 2 y soy el responsable de acercarnos a la gente para detectar esos problemas y poderlos este resolver el contraadminante oyarbide pedrero comentó que el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública emite las cifras oficiales por lo que a través de ellas se indica qué delitos van a la baja o la alza a lo que argumentó que uno de los delitos que va a la baja es el robo a comercios mientras que de los delitos de alto impacto siempre varían en cuanto a secuestros y extorsiones señaló que han decrecido notoriamente el secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública donde emiten las cifras oficiales ahí viene en dónde vamos a la alza y en dónde vamos a la baja en lo que es un robo a negocios robos no digo que haya desaparecido aclaro ese punto pero sin embargo la tendencia es a la baja ya desde hace más del año más de dos años en homicidios y estamos aunque es una disminución muy mínima hayan habido algunos incrementos esa variación es lo que nos hace ver si sube o baja pero lo que es en secuestros en extorsión en robos a negocios entonces ha ido ha decrecido bastante el secretario detalló que para ir erradicando los delitos le están apostando a la tecnología la cual va de la mano con las estrategias que las autoridades están generando para mejorar las condiciones de seguridad en la entidad con imágenes de manuel sevilla informó para notivision joel pol x Gracias por ver el video